Hola, hola, ¿qué crees que estamos aquí en la casa? Levi's, me voy a salir aquí a visitar toda la casa y está... Ay, me quedo fría, ya me quiero quedar aquí viviendo. Me podré quedar aquí a vivir. Es mi casa, su casa y la de todos. Porque acuérdense que Levi's... ¿Cuántos años va a cumplir Levi's? Va a cumplir 50. 150. 150 años, 150 años. 150 años, ni yo voy a cumplir esos años. Levi's ha cumplido tantos años. Y miren, hermanos, cuánta cosa tan maravillosa. Les encanta lo retro, me estoy viendo. Sí, pues ahí están los de Ramones, Bruce Springsteen, Kurt Cobain. Ahí está Marilyn Monroe usando sus Levi's también. Sí. Marlon Brando también en la moto. Pues muchas personas que no saben Levi's en la historia. ¿Levi's de qué te dicen? De mujer. Es Levi's, es la casa Levi's de mujeres, hermanos. Acuérdense que aquí muchas grandes personalidades han venido a destacar y a figurar aquí porque, ¿quiénes nos estás platicando? Pero nos han visitado Belinda, Len Kravitz, el jugador de las con nosotros. Pues muchísimas personalidades han tocado aquí. Jimena Sereniana, como aquí. Y ahora Vanessa. ¿Con cualquier escalera? En las escaleras, motel, y ahora Vanessa Labio 4K. Aquí voy a también a cantar mi más reciente canción, que va a ser la de mi esposo. Yo la quiero cantar ya. ¿Dónde la podré cantar? ¿Dónde quieras? ¿Ya fue las escaleras en las macetas? Ahora yo la voy a hacer. Puedes bajar de las escaleras. Ah, yo la voy a hacer. Que la canta es en los baños de Levi's, dice. Ah, ¿será que la canta es en los baños de Levi's? Ay. Mi esposa ahí cantando. No, pues está padrísima la casa. ¿Podemos conocer un poquito más? Sí, claro que sí. Véganse, vamos, vamos. Para que conozcan la casa. Porque no cualquiera entra a esta gran casa, hermanos. Mira que eso, mira qué bonito. Vamos a cabrarte. La casa es de 1900. Es de 1900. Es de 1900, ¿no? Y aquí tenemos la historia de los Levi's 501, que son los que te dicen que tú te hacías en los baños. Entonces, por ejemplo, este modelo es de 1890, 1944, 1947, 1995. Bueno, entonces aquí lo importante es que el corte no ha cambiado tanto. O sea, el corte de los pantalones. Desde hace 100 años sigue siendo el mismo. Hay diferentes, hay unos más baggy, unos más rectos o más skinny, pero el corte principal sigue. A mí siempre me ha gustado de Levi's, las chamarras en la esquina. Pues sí, usa esta chamarra de 1996, por ejemplo. Esta es de 1953. No, estas son ya chamarras que pueden comprar en la tienda. Genial. Es como la que traes. Es como la que traemos. Tú viste Levi's. Todo lo que hacía. Esa, toda esa. De mujer. Esa, de mujer. Y miren, a mí siempre, fíjate que yo he comprado chamarras Levi's y a mí me acomodan muy bien. De hecho, ahí lo puedo formar varias. Varias. Varias de mujer, chavarras Levi's y a mujeres. Todo lo que ves aquí en la casa fue hecho por artistas, artesanos, diseñadores mexicanos también. Desde los sillones, las obras de arte, las sillas. O sea que fue muy cuidadito. Muy cuidadito ya, mi querida hermana. Que no vayas a querer hacer cruji por el chico que te está dando el tour. No, para el chico que quiero hacer cruji. Ya se ha quedado. A ver, ya no me puedo. Ahí viene. No, no puedo. ¿Puedo hacerle para acá? ¿Qué bonito? Estos son los que se deslemanjes, remaches. Sí, aquí es donde. Los botones. Estos son los botones. Los botones. Aquí es donde customizamos las chamarras, los mandalones. Ay, miren. Miren, hermana. Los botones de mi comunidad trans. Miren. ¿Ya viste? Mira. De la comunidad LGBT. Este es de los osos, creo. Esta es de la comunidad bisexual. Este. Ah, y la comunidad LGBT. Exacto. Estos dos. Estos dos, justo. Ay, miren, qué bonito. Y se le pueden cambiar también. Las etiquetas de la de Levi's con la comunidad. Exacto. Levi's sí es inclusivo. Incluye todo tipo, ¿eh? Y aquí podemos cambiar la chamada, los botones. Les podemos cambiar las etiquetas. Entonces, esta, la etiqueta que trae en la parte de atrás. Ahí se la podemos cambiar. Entonces, si yo quiero una, un chamarra, por decir, personalizada, ¿se puede hacer? Lo podemos hacer. Sí. Aquí o en las tiendas, aquí nada más lo hacemos para invitar los especiales. O hacemos ese tipo de chamarras. Ay, entonces yo quiero una chamarra con los grandes labios. Dice Mare, un botón con labios de 4K de mujer. ¿Verdad que sí? Ya vieron así, con mis labios así, 4K. Labios 4K. Estas son de Juanes, por ejemplo. Esta fue para Grupo Firme. ¿Cuál es esa? Sí, que estaban en el estudio de Levi's el año pasado. Estas las damos a artistas para que las intervengan y hagan piezas especiales. ¿Y esta para Ana Bárbara? ¿Qué asustan? No me gustan. ¿Sabes que Ana Bárbara es mucho de malditas? Es mucho de flecos. De flecos. Mira qué bonita. ¿Esa para qué se utilizó? Esa, esa la prestamos en un evento, la prestamos. Ah, para una vez. Sí, también. Sí, también. El año pasado se hizo esta. ¿Esta? Sí. Que les gustaría verte de embajadora de Levi's. De Levi's. Por favor. Vamos a voltearnos para acá. Y acá está, mira, a las otras. Esta de México. Mira, soy mexicana. Esta que bonita. Mira, con todas las etiquetas de Levi's. Son buenas etiquetas de Levi's. Son las etiquetas de Levi's. Son las que decían la bandera. La bandera. Para cuando a la colección Levi's, 4K de mujer. Pronto. ¿Quién está el carácter? Esa fue para un equipo de baseball, los gigantes de San Francisco, que nos visitaron el año pasado. Entonces hicimos esa chamarra. De hecho, les voy a decir una cosa. ¿Puedes mostrarme la imagen del vestido que se utilizaron los premios? Está hermoso, ¿eh? Es que dejé mi celular en el otro cuarto. Entonces, ahorita lo... Ahorita lo. Igual te lo pasamos. Porque... Y sí, qué bonito vestido. Sí, un vestido hecho de mezclilla. Sí, de pura mezclilla. Está muy bonito. Ay, qué bien he visto. Aquí están todos los dos. Los botones. ¿Son botones, no? Les vamos a cambiar los botones y los que te decía tú, 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 los... Aquí están. De hecho, son estos. El botón Levi's de la comunidad. Sí, pues ahí va. Acá está el de atrás. Este es de las tras, mire, le van a... Mire. De hecho, le voy a robar aquí. Los que quieras. Te puedes llevar los que quieras. Que te ves muy cara. No sé si por carona o por qué. Por carona. Porque si yo canso... El botón trans. El botón trans, hermana, mire. Este es el botón trans. Qué bonito está. Acá es donde vamos a hacer crujín. Déjate volver para que te saludan. Es en lo que vas subiendo. En lo que voy subiendo, porque se nos olvidó. Los selfie, hermanas. Entonces, en lo que vamos subiendo, porque acabamos de hacer crujín a todo lo que da en la casa de Levi's. Que es la primera vez que me van a dejar hacer crujín aquí. A nadie dejan. Pues dijeron, va a venir Vanessa. Pues, dale pues. Ahora sí. Acá. Aquí son los vestidores. Aquí no nos necesita alguien. Le ponemos la ropa. Hay las conexiones. Vamos a probar. ¿Y aquí es donde? Es una obra de arte que se ha inspirado en los colores íntimos de la mezclilla. Ajá. Y el vestidor está atrás igual. Ah, mira. Aquí es donde se vienen. Se ponen este. Pues que una chamada. Y lo voy a hacer me asistir. Aquí es donde, mira, ven. Ah, qué bonito está este. ¿Es artesanal? Sí. Sí, está. Ya, mira. Y aquí es donde vamos a poder echar. Cómo le quedó uno su... Oh, fin. Parece la dueña de la taza de Levi's. ¿La qué? La dueña. Claro, soy la dueña, hermanas. Vane para la embajadora de Levi's. Y así como la taza de la dueña. Ah, eso está bien bonito. Mira, ahí está. Chavala, nena. De mujeres, hermanos. Está hermoso. ¿Cómo va a quedar a vivir aquí? A ver si yo. Yo me dije que te quedé. Sí, aquí me quedaría. Mira esto, ¿verde? Sacaron esa colección. Esta es una colección que va a salir el día de mañana. Ah, apenas va a salir. Ay, hermanos, ya es una primicia. Que no va a salir. Todo esto es una colección, sí. Es una actriz que se llama Barbie Ferreira. Ah, sí. Sí. Esto lo vamos a utilizar. ¿Ella lo diseñó? ¿Ella lo diseñó? Ajá. Una colaboración que hicimos con ella. La playera, todo. Ay, ya me van a salir ahora todos verdes. Todos verdes. Este es el segundo. Este se hizo más masculino. Este es un poquito más grande, ¿eh? Este, pero también toda la decoración. De hecho, igual. Pero se hizo un poquito más masculino. Sí, puede ser por la madera. Ajá, por la madera. Ay, qué bonito, mira. Es así, está un variante. Todos todos ponen detalladitos, ¿verdad? Para que... Todos, sí. Ay, el baño es una recámara. Y este es el segundo vestidor. Ay, mira. Ay, ¿cuántos vestidores tiene? Dos. Mira. Y esta es toda nuestra colección de invierno. No, esta ya viene porque es frío, ¿no? Mujer. Frío de mujer. Es que en los fríos se utiliza mucho precisamente la borreguita. Sí, sí, sí. ¿Tienen esta qué bonita? ¿Y tiene borreguita por dentro? Ah, no, es como... Es que es como... Como cosa. ¿Cómo se le llama esto? Pero sí te da... El relleno, ¿no? El relleno. Es para que haya uno más calientito. Está muy bonita. Ahí está, mira. Miren esta. Qué preciosa. ¿Se la va a probar? Ay, sí. ¿La voy a probar? Ay, miren, cómo se ve. Ay, miren qué bonita. ¿Tiene este salvo? Gracias a Levi's por invitar a la patrona Vanessa. Gracias. Miren, hermanos. Para la oficina. Esta sí está en la oficina. Esta con esta sí va a andar bien calientito en la oficina. ¿Qué me van a hacer yo con esta? Nada. Está bonita, muy bonita esta. Y esta es este... ¿Cómo se dice? Unisex. Sí, son... O sea, son para tu ingeniero. Sí, verdad. Porque ahorita ya las hermanas... Que no toques o te lo van a cargar a la cuenta. Ay, no. No, te vamos a hacer ahorita. Te vamos a subir varias cosas para ir a las pruebes. Para modelar. Para modelarlas. Miren esta, qué bonita. A mí que me gusta andar mucho en sport. Esa está muy bonita, miren. Ay, me encantan las... De hecho, ahorita andaba así lo más que dije... No, voy a ir a mi casa. ¿Cómo me voy a ir toda? No. Ay, me huele guapa, seguro. Miren esto. La mochilita. ¿También sacan este tipo de... Sí, hay mochilas. Van a salir unas mochilas de piel también. Ah, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Ay, me vino buena, ¿verdad? Ay, qué padre, hermano. Que si no compras, no va a llover. Déjate paso para que lo leas poquito. Ay, no, sí voy a comprar, hermano. Te lo estoy viendo, pues me están dando un tour. ¿Verdad que me estás dando un tour? Miren. Un tour de mujer. Él me está dando un tour de mujer por toda la casa. Es que no cualquiera, hermano. Sí, eso sí voy a presumir, rezo y quedito. No cualquiera, ¿verdad? Que no cualquiera viene aquí. No cualquiera. Solo invitados especiales como tú. Ándale, muchas gracias. Ya vieron, hermano. Ahora sí me siento volada, ¿eh? Y miren el baño. Este podría ser mi recámara, ¿eh? Sí, ven. Y la luz funciona perfecto para verte. Para verme más mujer. Miren, hermanas. Miren el baño. Me voy a sentir en la selva. La candona. Miren. Ay, qué bonito está. Nomás el ordenador no se vio tan bonito. ¿Qué es? La naturaleza. Ay, miren, hermanas, qué bonito. Por el elevador, les dicen las que le das porque como trae tacones, mejor por el elevador subimos. Que te mando saludos, Lana del Rey. Ay, la madre del Rey. Miren, me voy a traer qué es eso. Mira. Aquí sí parezco la dueña de la casa. Aquí está, mira. Aquí es donde se viene a echar que el cigarrito, que el cafecito. Los niños no trabajan a veces, sí. Como para sentir algo de la naturaleza en tanto es mob de la ciudad. A ver si no se va a dar. Hermanas, si se van a enseñar es porque vamos a la derecha. Aquí es donde se llama. Aquí es donde se llama de vida, ¿no? Cuando hay eventos. La barra. Ahí hicimos la foto para la china también. ¿Acá? Sí. Oye, te va. Hasta me vio como que de gaché, ¿vea? Como que hasta dicen, ay, miren, no se ve tan corriente. Me recuerden, hermano, que te mostró. Aquí están las fotos de Valentina. Fueron ahí justo en esa. Para nuestra campaña de Pride. De Valentina. Qué hermosa. ¿Y quién dijera? O sea, yo dijera que la llevaste al bosque. Sí, de veras. Aquí fue. Aquí te vamos a hacer fotos a ti también. Vale, felicítame. Las fotos de mujer. Que te van a ver un poquito. No, no lo alcancé la de tu búsqueda. Ah, es que sea. Pepo, Vanessa, feliz también es mi cumpleaños. Me gusta pelo y a ti que refrescamelo también. Norma, no estoy refrescando. Ahorita no estoy refrescando nada. Ahorita estamos aquí en la casa de Levi's. Aquí estamos bien a gusto. Estoy bien contenta por la invitación. De verdad que muchas gracias por la invitación. Este, esperen próximos proyectos nuevos. Porque eso es lo que se viene. Nada más que pues me invitaron, hermanos, para sentirme una mujer aquí en la casa de Levi's. Me tendría que sentir una chavita miona en el nombre de Santa Lana del Rey. Porque ellos ya fueron a Tepelocongo el chico. Levi's ya visitó. Porque próximamente le va a hacer un telar a Santa Lana del Rey. Oye, se ve a la soberana hacer algo así de mascarilla de Lana del Rey. Pues sí, nos hace falta que venga Lana del Rey. Lana del Rey. Lana, vente para acá, Lana. Vente de Tepelocongo el chico a lo grande. Déjalo, boloteo. Está muy bonito. Ya regresamos. No, les decía que no está desaparecida la bicha. La bicha es la más aparecida que nunca. Está descansando. Está descansando. Ay, ayer no le pasó nada. Para que no vean. Aguérdame este voto, mira. ¿Cómo te sientes en la casa de Levi's? Ay, no me siento. Mira, me gustó. Yo me quisiera mejorar vivir aquí. Es más, miren, con que me den un espacio ahí en el baño, ahí me he quedado. Mira, hermanos. La casa está de más. ¿Cómo qué? Como mujer. Como verdadera mujer. En la casa de Levi's. Sí, mujer, hermanos. Ahí me quedo, ¿eh? Y si me quedo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Sí me quedo, hermanos. Como una real. ¿Verdad que no voy a tapar? Sí. Es que nosotros trajimos el palo, hermanos. Ahora tenemos que andar con el ASICS. Con la manita. ¿Qué dice, Bane? Fue. Ay, se bajó la audiencia. No aguanta nada. Así es como se fue. ¿Por qué no ubican y dejan de preguntar por otras personas cuando la hay no tiene nada que ver que con Levi's? Es la mochila para que pongas dura la bolsa, Bane. Fue un sueño para nosotras verte en las uñas. Gracias. Ay, gracias, Marifer. Y qué rico olor de perfume a gomitas. Por aquí ahora sí el hombre se quiera comer. Ya sabes dónde. No extrañas a Adrián. Sí, hermana. Sí lo extraño, claro. Pero no quiso venir. Ahora sí que nosotros le invitamos. Eso ya él no. Él de su parte ya no quiso venir. Que porque no tenía dinero. Pero pues sí. Yo le dije, pero yo pues acá te iba a hacer valer. Ni modo que no te hiciera valer. Pero no, no quiso venir. Entonces, pues a veces a fuerzas ni los zapatos sentan. Pero sabe que de corazón siempre está en mi corazón de mujer. En realidad, Vanessa está en el Museo de Te Pelocongo el Chico. Yo te lo quería decir, hermanos. No quería decir que me tomé un vuelo directo a Te Pelocongo el Chico. Van a una escena donde digas compren, 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 compren. Dile a Saylor que quiten todas las chamarras que se robó. Se ve más llenita. Hermanas, ya llevo yo un buen atraco. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas llevamos? No, hermana. Nosotros somos así. No, ya llevo yo un buen atraco, hermanas. Ya llevo un buen atraco de mujer. Van a comprar la mochila para ir a la primera que no terminaste. Ay, pobre pirra. Van a estar triunfando como siempre. Levis, todo que ver. ¿Verdad que sí, hermanas? La verdad sí. Miren esa chamarra de Levis. Está bonita. Como para estas épocas navideñas. Esa está bonita, ¿verdad que sí? Y yo me imagino que sí la sacaron como... Ah, no. Fíjate, esa es como de paño. De paño. De paño. De paño, sí. De paño de los que se ponen los cholos. Cuídate con el corte de caja. Cuidado con el corte de caja. Van a comprar la mochila para ir a la primaria que no terminaste. Vamos a ver acá. ¿Qué pasó con la bichanada, hermanas? Wendy Hasumov, ¿qué lo va con ese vestido café? Gracias, hermana. Pues mira, miren. Es en el vestido de mujer, hermana. Esa es silueta de mujer. Sí, vengan mujeres, hermanas. Estos ovnis. Sí, vengan de pausa. Ay, hermanas, ya llegaron para mañana la maestra. No más se los voy a enseñar así un poquito. Yo no sé qué tanto de su Hernando los va a recoger. Ahí está, miren. Ya le entregaron los ovnis para mañana la maestra. Que voy a estar como jueza. Dice, van a ir cuidado porque la... ¿La qué? ¿Van a traer luces? No, 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 no. Ah, ¿qué? Hermanas, pues me voy a probar dos, tres cosas. A ver qué tal me veo. A ver qué tal me veo. ¿Tienes que si vamos con el vivo o les hacemos historias mejor? Mejor les voy a hacer historias, hermanas. En Instagram. En Instagram. Yo les mando saludos, besos, porque pues no voy a estar atendiendo una cosa y otra y luego sé que se molestan. Sí, pero lo voy a decir que yo... O vayan a mi canal de YouTube y yo lo hago. Oh, sí. O vayan al canal de Sailor Pupú. O en TikTok como quieras. Como ustedes, vean. Que ellos sigan TikTok o YouTube. Porque yo te voy a estar probando las cosas y no los voy a estar atendiendo. Y luego suda. Sí, suda, porque me desespero que no pueda atender una cosa. Quiero hacer todo bien y a la vez. Y pues no, hermanas, dijeran. O cargo la virgen o trueno los cuetes. Regístrame antes de salir de la casa, Levis. ¿Quién te mandó, padrino? No, escuchado. Fue mucho amor, hermosa. Ay, gracias, Marifel. Felicidades por la colaboración con Levis, hermana, a lo grande. Sí, hermanas. Estamos en la casa, Levis. Mira, mejor el chico parte de las redes sociales para que los sigan. Ah, bueno. Y ya de ahí ya te despides. Déjame ver. Y los que los sigan, en vez de suerte y todo. Corazón. Tiene. ¿Tú tienes? Ahora sí. Mira, estas son las redes sociales. Ahí. Mira. Ahí están. Ese es hoy. Ese es el. Ahí está. Ahí está. Lo grande. Y las de aquí, las de la... Ah, las de Levi's. Levi's también. Para que vean toda la colección que va a salir mañana, ¿verdad? Esta es la... Ajá, bueno. Levi's me dice. En las tiendas. En las tiendas. Varias tiendas hay para personalizar. Y ya cualquier cosa. Entonces, ahorita, pues déjenme voy a medir yo las cosas a ver qué tal me veo. Sale, les mando un beso. Bendiciones desde la casa. Levi's a lo grande. De... Mujer. Adiós.